El sindicato hizo una presentación habiendo tomado conocimiento que hay otra empresa interesada en comprar la librería y que ya estarían trabajando ahí dentro haciendo inventarios. Entonces al tomar conocimiento de esa situación, el sindicato hace una presentación en el ministerio a fin de que se aclare la situación de los trabajadores que están dentro de la librería y que son dependientes de librería ROS. ¿La librería había hecho una presentación? ¿Algún recurso había tomado? Sí, la librería había iniciado un procedimiento preventivo de crisis, el cual obviamente nosotros nos opusimos porque no procede, incluso la empresa había tomado medidas restringiendo el cobro de los haberes de los trabajadores antes de la presentación y antes de una aprobación que tiene que hacer el ministerio en base a ese procedimiento. Nosotros nos opusimos, hubo audiencias y después de la intimación que solicitó el sindicato a través del ministerio, hubo cumplimiento del pago de haberes. Tenemos representación gremial en esta empresa, a través de un delegado gremial electo hace algunos meses, que fue cuando se inició el conflicto con esta empresa, porque fue suspendido, apenas fue electo. Esto fue el disparador y de ahí se empezaron a ver malos tratos del personal, y todo esto está denunciado en el ámbito del Ministerio de Trabajo. También empezó a faltar el pago mensual, que también al día de hoy se ha regularizado, pero nosotros lo que vemos con mucha preocupación y fundamentalmente los compañeros, la incertidumbre que tienen porque están viendo todos los movimientos que están haciendo, inventarios, está la empresa Cúspide S.A. está presente en el lugar, pero no están notificados por la dueña de la empresa, o sea, nadie le dice nada. Entonces, ante este hecho, el sindicato lo que hace es citar de urgencia a las dos empresas ya, a la librería Ross y a Cúspide S.A., para que en el ámbito del Ministerio expliquen qué es lo que van a hacer con los trabajadores.